Vengo de un viaje largo, cerca de 4.500 kilómetros en camioneta que hicimos con los chicos. Fuimos a participar del primer torneo internacional de parrilleros y asadores que se hizo acá en Latinoamérica. El año pasado se había hecho uno, pero eran todos representantes de Latinoamérica. Pero bueno, esta vez en Chile, Valdivia, distante a 2.200 y algo de kilómetros de Viale. Ahora en particular ya tenía gente de toda América y también de Europa. Y de hecho, los competidores fueron 34, de los cuales había un nivel altísimo, pero muy, muy alto de competencia, de donde hay un profesionalismo. Y sobre todo, bueno, nada, a nosotros como argentinos, y medio pecando de creer que somos los que más sabemos de carne, o que más conocemos de asado, bueno, te encontrás con la realidad de que, la verdad, en la historia del mundo, siempre hubo, como es, gente que hizo asado, sobre todo por el tema de la civilización. Entonces, en Europa, obviamente, estuvo primero. Estados Unidos también nos lleva algún tiempo de ventaja, de conocimiento y tiempo. Así que, bueno, nosotros, claro que fuimos a defender nuestro orgullo nacional, pero que respetando, obviamente, todas estas cuestiones, que nosotros como argentinos pecamos por ahí, creyendo de que somos los únicos que hacemos asado, y la realidad es que hay una cantidad que hacen y cocinan muy bien, y sobre todo, te transmiten experiencias que están los más buenos, ¿no? Y en particular, hay algo muy anecdótico que nos sucedió, que buscamos por ahí encontrar nuestras raíces motivándonos, y escuchamos Jorge Mendes. Y, bueno, como himno tomamos, antes de empezar la competencia, de Puerto Sánchez, y, bueno, creo que eso nos dio mucha más apertura mental para poder ser más creativos. Para el día de domingo, que fue lo más, que dejaron como más importante, quedó lo que es la parte de cerdo, que, bueno, obviamente, todo el mundo sabemos, la barbacoa en Estados Unidos, la importancia que tiene, y la carne vacuna, que para nosotros es importante. Ahí nos tocó una cuestión de poner en valor, bueno, los conocimientos que tenemos sobre la carne vacuna. Tuvimos que buscarle la vuelta para mantenernos en competencia, y, bueno, lograr estar tercero a nivel mundial, a nosotros nos llena de orgullo, y, bueno, obviamente, estar el número uno en América, porque, bueno, primero salió la gente de los suecos, de Suecia, y luego salió la gente de, ¿cómo es?, de Líbano, que, bueno, obviamente, tiene un poderío tremendo en condimentos y sabores, por, bueno, obviamente, la materia prima que tiene. Y, en particular, poder haber llevado lo que tiene que ver con la identidad de nosotros. Y, entonces, ponerla en valor y que eso sea premiado es lo máximo que tenemos.